¿Desde cuánto hace que vive gente ya? Ya hace 8 meses, más o menos. Sí, 8 meses, 6 meses, 8 meses, más o menos. ¿Todos tienen gas de garrafa? No, 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 todos tienen gas natural. Con garrafa central, un garrafón. ¿Saben qué es lo que puede haber pasado? No se sabe, pero explosión del tema cañería de gano no puede ser, porque si no hubiese volado todo. O sea que fue algo interno. No se sabe bien todavía qué fue. Decían que fue muy difícil para llegar para los bomberos. Claro, pasa que tiene muchas entradas, pero, o sea, por ejemplo, esta es para esta obra. Allá para el área de venta, del otro lado para Cochera, o sea, tienen que ingresar por la punta de aquel lado. ¿Cuántos edificios tiene Ciudad Rivera? ¿Cuántos son? Este está por terminarse, todavía no tiene. ¿Uno solo tiene final de obra? Uno solo, sí, uno solo. ¿Tiene el final de obra? Sí, sí, sí. ¿Está todo ocupado el edificio? Es mayormente todo, mayormente casi todo. ¿Vive una familia por piso o más de una familia? Porque vemos que está todo afectado, incluso parte del octavo piso. Sí, sí, está, digamos, no sé si la mayoría estará en evitado. Si están todos comprados. Hay bastantes. Hay bastantes. Doctor Néstor Maquetti es el director del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Ingresaron dos personas esta madrugada con parte de su cuerpo quemado. ¿Cómo es la situación de estos dos jóvenes? Sí, ingresaron aproximadamente a 1,30 de la mañana de hoy. Y, bueno, una persona femenina de 21 años con quemaduras de más de un 90% de su superficie corporal, quemaduras A y AB, está con un pronóstico realmente reservado en asistencia mecánica respiratoria, internada en el área de cuidados críticos del hospital. Realmente el pronóstico es muy reservado porque son quemaduras muy graves y en una superficie corporal realmente muy extendida. Y otro paciente de aproximadamente 35 años que tiene quemaduras en miembros inferiores, que ya son quemaduras más simples, está lúcido, estable, compensado hemodinámicamente, pero él tiene que tener lesiones mucho más leves. De todas maneras, cuando hay una superficie corporal tan importantemente quemada, el pronóstico es bastante sombrío.